Lanzamos una promoción el día de hoy, van mil camisetas como las que vamos a poner en nuestra pantalla en este preciso instante para los primeros mil gestos en los que un televidente nos demuestre que es un auténtico mexicano. ¿Qué pueden enviarnos? ¿Un video cantando alguna canción patriótica? ¿Una fotografía ondeando una bandera de México, Sergio Cisneros? ¿Qué más se te ocurre que nos puedan enviar? Hay muchos saltillenses, coagulenses que deben de tener productos que van comprando durante sus viajes. Pueden coleccionar cualquier tipo de productos mexicanos. Un bailable también puede ser, por ejemplo. Que se vea el... Un poema, recitar un poema a la patria. También, también. Hay muchas expresiones artísticas con las cuales usted nos puede demostrar a nosotros y a Coahuila entero, al país en total, que es un auténtico y un verdadero mexicano. Así que no se pierda la oportunidad de llevarse una de estas playeras de muestra que eres mexicano. de Tele Saltillo. Son mil en total para los primeros mil gestos de patriotismo que recibamos a partir de este momento en el 84, 41, 10, 10, 10, que es nuestro centro de mensajes. Ya nuestro compañero Brandon está puestísimo y listo para ir acumulando los primeros mil gestos de patriotismo que usted nos envíe y les entregaremos una playera como las que estamos mostrando a cambio en su pantalla. Puede ser en video, en fotografía. También, en fotografía. Sí, 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 sí. Recitando, declamando, cantando, bailando, ondeando banderas de México, frente a la fachada de su casa, con una bandera de México, toda la familia, qué sé yo, sean tan creativos como ustedes siempre nos lo han demostrado y llévense a cambio una de estas playeras regalo de Tele Saltillo. O un platillo muy mexicano. Por ejemplo, cocinar un platillo muy mexicano y enviarnos el video mientras lo están preparando y si nos los traen, pues les damos dos camisetas, mucho mejor, unos chiles rellenos. Es mi platillo favorito, no te había dicho. Los chiles rellenos. No estoy pidiendo chiles rellenos, simplemente comentando que son mis chiles rellenos. Hoy eso fue lo que comí. Mi nutrióloga me recomendó, Carla Salinas, la mejor nutrióloga de Saltillo, me recomendó una receta para comer chiles rellenos sin capearlos. Porque estoy a dieta. Y no hombre, delicioso. Pues ha de ser muy buena el nutrióloga. Es excelente el nutrióloga. Bueno, tú no lo necesitas. No, no, no. Algunos compañeros por aquí, sí, verdad, pero es la mejor nutrióloga. Excepcional, realmente a mí me ha ido de maravilla. Ya me quité 20 kilos y voy por los que me faltan.